El balance de la jornada que se cumplió hoy en el protocolo de la Universidad de Antioquia. Hay una línea roja que no vamos a dejar cruzar y es el uso de explosivos en las universidades. Esa línea roja la declaramos desde hace mucho tiempo. Hemos implementado un protocolo que permite la evacuación de todos los que quieran evacuar las universidades. Cuando hay uso de explosivos, en este caso fue evidente que había uso de explosivos dentro de una universidad, activamos el protocolo realmente en cinco universidades, en cuatro de ellas no hubo que intervenir, en una lamentablemente se siguieron usando explosivos a pesar de que ya habíamos declarado alerta de evacuación. Más de cuatro horas de solicitud de evacuación, no se quisieron evacuar a algunos. Hubo que intervenir, la intervención se hizo con un ESMAD que hemos venido preparando precisamente para no entrar a chocar ni herir a nadie. Ningún estudiante salió lesionado después de este procedimiento, pero mantenemos esa línea roja que hemos declarado no vamos a dejar cruzar. No a los explosivos en las universidades. Quienes se quedan en la universidad después de que se declara el uso de explosivos, no le ayudan a la universidad, no le ayudan a la sociedad. Terminan legitimando a quienes usan los explosivos. Mi llamado a la mayoría de los estudiantes, porque realmente solo quedó el 5%, más del 95% de los estudiantes evacuó como se les recomendó, es a que saquemos a los encapuchados que están matando la protesta, que están deslegitimando las causas de quienes han luchado y que siguen luchando para que este país cambie. Si sacamos a los encapuchados, que tampoco sabemos de dónde vienen, no sabemos si son de la universidad o no son de la universidad, lo único que sabemos es que son encapuchados que están usando explosivos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el día de hoy en la Universidad de Antioquia, evidencia de que uno de esos encapuchados salió herido, tenemos videos de ello herido, de la manipulación de los explosivos. Eso nos está pasando casi que en cada jornada. Un estudiante que sale herido con una mano perdida, con un ojo perdido, por usar explosivos, pero además una comunidad entera que termina llena de miedo porque hay encapuchados que no se pueden identificar, que no sabemos de dónde vienen, que creen que la universidad es un campo de batalla. El campo es universitario, es una escuela, es un aula de clase y por tanto uno en un aula de clase no puede tener encapuchados. Un profesor no da clase encapuchado ni le da clases a un estudiante encapuchado. Mi mensaje es a los estudiantes todos, rechacemos a los encapuchados. Nadie quiere entrar a una universidad, pero si hay explosivos, siempre vamos a intervenir cuando sean esos. ¿Uniformados heridos? ¿Uniformados heridos? ¿Cómo se responde a los policías? ¿Hay policías y civiles? ¿Por qué se dicen que estudiantes civiles? Hay dos policías lesionados después de esta operación, afortunadamente son lesiones leves las personas que lesionaron.